Su personaje, a ver, es un pequeño corte que hice, pero su personaje tiene hija, no Vamos, adiviname Ay, la respuesta A ver, adiviname Tienes que adivinarme A ver No Si No, estoy muy perdido Que si, yo respondí eso, que si Su personaje es un adolescente, si Si, soy un adolescente Ay, es que necesito, si Ay, es que necesito, no vas a adivinar lo único que quieras Aunque te diga mi nombre Si, soy yo, así que te regalé la misma mía Lógico Su personaje ve el mundial de fútbol en la televisión, si, si lo he visto Su personaje es de, aquí la editora, en serio Su personaje está un poco loco, si No, mentira Por eso es que sí, así, por saber, si soy loco o no Su Su Sorpresa Su A ver, su personaje es famoso por su Por su Torpeza Si No sé por qué, puse que sí Aunque No Podría decirse que sí Podría Pero no Hubiera vuestro Probablemente Pelo castaño Si Mi pelo es castaño No, negro Lol Me acabo de Era negro, tío No Vamos a Kineitor Su personaje es el mismo nombre que usted Sí, coño Que soy yo A menos de que me llame de otra forma Tom, tom Tom, tom No Pero te estás cagando de todo, Kineitor Su personaje es el mismo nombre que usted O sí Podría hacerlo Una actividad Sí, me gusta la ciencia Así que se podría decir que sí No Esa persona es poderosa No, yo no soy poderosa Ni que fuera Goku Ah, al 100% llega la respuesta Ya entendí Y bueno, la vas a pegar Yo mismo Bravo Bravo Bravo, la has adivinado Sí Aleluya Y bueno, chicos Aquí dejaré este Tan feliz Bueno, chicos Aquí dejaré este video La parte 1 Ya la voy a subir Y la parte 2 Igual Hasta luego